Miércoles 7 de diciembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Cámara de Diputados rechazó este martes la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral. Este paquete de reformas secundarias fue entregado la tarde de este martes por la administración del presidente. Un juez federal determinó que Andrés Vallarta debe permanecer en prisión preventiva mientras se definen las acusaciones en su contra por secuestro. Vallarta se ha acusado de encabezar la banda de los zodiaco. México acumula hasta este martes 7.145.409 casos y más de 330.000 muertes por COVID-19, esto de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Salud. En la última semana se sumaron 12.617 nuevos contagios y 67 muertes por la enfermedad. La mayoría de hospitalizados de la quinta ola de COVID-19 que vive Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por la enfermedad, no ha recibido ninguna dosis de las vacunas, informó este martes el Ministerio de Salud. Del 6 al 12 de noviembre los casos aumentaron en un 174.1% en relación con la semana anterior y en la semana del 13 al 19 de noviembre el incremento llegó al 110%. La organización Trump del ex presidente Donald Trump fue encontrada culpable de evasión fiscal por pagar a ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos según medios locales. La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años en una trama de evasión fiscal. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que frena la deportación del país de militares veteranos inmigrantes que todavía están regularizando su situación. Esta normativa debe ser validada todavía por el Senado, pero en su paso por la Cámara de Representantes fue respaldada por 220 votos a favor y 208 en contra. The Weekend se presentará en concierto en el Foro Solo en la Ciudad de México el próximo 29 de septiembre del 2023. La pre-venta de los boletos será hoy 7, mientras que la venta general mañana jueves 8. Los precios de las entradas van desde los 613 a los 3,133 pesos. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias no te olvides de visitar reporteindigo.com. Yo soy Edimos, nos vemos mañana. ¡Gracias!